La jornada 2 de la Copa América nos dejó un choque explosivo Después del empate de la primera jornada frente a Chile La Argentina no pudo con Chile Argentina y Uruguay tuvieron un cara a cara de antología ¿La selección consiguió meter el primer gol? ¿Logró mantener la ventaja? Argentina 1, Uruguay 0 Y nos regaló un gran partido del capitán albiceleste Así que buscate el asiento más cómodo que tengas en tu casa Y acomódate para disfrutar del resumen deportivo más que más valero de toda la internet Pero antes que nada No te olvides de darle a la campanita y suscribirte para seguir viendo increíbles videos Con los dos equipos en el terreno de juego Y posterior a la entonación de los himnos nacionales Se vendrán los himnos nacionales Primero el himno uruguayo Uruguayo, Uruguayo Y posteriormente el argentino Estaban todos dispuestos esperando el pitazo del árbitro Sampaio Para que comiencen las acciones del potejo Y comienzan los primeros 45 minutos Con el antecedente de los últimos tres partidos jugados con frustrantes empates como resultado final La Argentina no perdió el tiempo y se fue con todo al ataque Seis minutos marcaba el cronómetro cuando un mes imparable remató al arco Apunta, dispara, a ver si se coloca Y Lautaro se lo perdió bajo los tres palos Dos minutos después, después lanzó un centro al área Y Otamendi logró colocar un gran cabezazo Pero Muslera logró detener el disparo y así negar el grito de gol al defensor argentino Hasta que llegando a los 13 minutos Y después de un centro punzante de Messi al área charrúa Guido Rodríguez conectó un cabezazo fulminante para poner el 1 a 0 en el marcador Y festejo descocado para el albiceleste Posteriormente Argentina pudo emplear el marcador Messi encaró a pura velocidad hacia el arco uruguayo Y descargó el balón para que Molina ponga a prueba los reflejos del golero Muslera Con un 1 a 0 en el marcador y dejando una mejor imagen del equipo argentino Finalizó aquella primera mitad Comenzadas las acciones de la segunda mitad En la cual a pocos mirados no se pudieron sacar ventajas Messi con un partido para el recuerdo dijo presente En el cual corrió, cambió, ordenó al equipo, recibió faltas Ordenó nuevamente al equipo, la pidió, volvió a ordenar el equipo Y después de haber recibido una falta Se dio el lujo de mandar al carajo al médico para que no lo saquen de la cancha Un partido de 10 puntos para el 10 albiceleste Para mí es un 10 De esta manera, la selección argentina consiguió el primer triunfo en el torneo continental En las clásicas entrevistas por partido Escaloni no escatimó en epítetos para mostrar su alegría Para los que no creyeron en esta selección, que la chupen Que la sigan chupando Para hacer una buena contribución al suelo de bate No te vayas del video sin dejar tu comentario Y ya que estamos, dale un like Compartilo y criticalo Y después charlamos Salí que te cago a trompas ¡Ah! ¡Me olvidaba! En esta oportunidad quiero saludar a Alejandro Bucarín de Ushuaia A Antonio Osvaldo Rodríguez A Aram Diego Seas de Ecuador Elei Lamas de Jujuy Capital Nido Bernardoni Marce de Corrientes Ramón Antonio Borges de Tucumán Y Sergio Arcañaras de Chaco Ahí les va su saludito Habiendo dicho esto, solo me resta decir Si te quedaste con ganas de ver más crónicas deportivas Te dejo un par de sugerencias Y es el tercer y va a tocar para Borruchaga Siempre marabona Genio, Genio, Genio ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Ibale!